hola a todos bienvenidos a stc hoy es un día de unboxing y nada más que de estos personajes de funko pop de marvel tenemos por un lado a venom y por el otro a scarlet witch en versión muñeco de jengibre o muñeca de jengibre ambos están bastante geniales qué tal si comenzamos con el venón que da más miedo esta es una versión de ven o no tiene que ver nada con las películas ojo aparte de este ven o tenemos al capitán américa venomizado al iron man a hall y a carnage o simbiontizado quizás sea la palabra correcta bueno corríjame si pueden si creen que lo merezco en los comentarios mientras vamos a sacar a este venón cuidadito cuidadito dije qué desastre ok aquí podemos ver bien los detalles ven agarrando al huésped ya casi por completo y tiene la araña o quiere decir que ha agarrado antes a spiderman como primer huésped bueno es simplemente negro y la araña blanca lo que me llama la atención bastante es el el rostro si el rostro de este ven o está bastante genial no sus colmillos como tiburón la super lengua rosada y bueno parece que se está comiendo al pobre hombre algo corpulento tampoco tanto no es para tanto pero sí está está bueno está bueno el personaje funko que opinan ustedes regálame un like y déjeme su opinión y de paso los comparó con este otro funko esta es otra versión esa es la versión venón de la película en la que sale carnage de derby carnage si no me equivoco ok miren la diferencia de los trajes aquí si no tiene nada absolutamente nada que ver con spiderman pueden ver no hay ninguna arañita que le sorprenda solamente tonos blancos como que pues los gusanitos no sé algo así y este los ojos son un poquito más como que da más miedo verdad pero la boca que me da más miedo es esta ambos son babblehead y esta versión de marvel que le estoy presentando a comparación de la película es un poquito más grande no sé si es por el huésped o es de por sí por o por sí porque es el tipo de funko cuáles de dos es su favorito es qué versión de venón a ver si me dejan sus comentarios y ahora vamos a abrir a nuestra amiga scarlet witch que está encerrada en esta caja y como ella en muñecos de jengibre hay bastantes versiones como la de capitán américa iron man hulk capitana marvel black panther por y el mismo spider man vamos a coleccionar todos estos estamos muy bonitos a mí a mí sinceramente me gustan más me gusta comer una dieta de jengibre qué buenas alguna por ahora ha probado de jengibre son bastante buenas ah miren es también una babblehead y miren el detallazo de él del cabello que le han puesto es como una extensión otra capa de galleta que que genial tiene el traje de los cómics digamos o incluso podría decirme me atrevo a decir lo que es el traje que usó scarlet witch en en la serie de wanda vision para el día de halloween recuerda o al menos es lo más parecido a ello está usando justamente sus poderes parece que son un par de caramelos se ven bastante ricos y su carita es bastante dulce pero no hay que fiarse de esta bruja es bastante poderosa por aquí en la capa está bastante bonito qué pena que no sea comestible me lo comería todo y bien muchachos que les pareció este vídeo espero que les haya gustado no olviden regalar un like y no se pierdan nuestros siguientes vídeos y están bastante buenos de la impresión que este simbionte también le gustan las galletas de jengibre así que yo que tú bruja le tengo bastante respeto muy bien chicos conmigo será hasta una siguiente aventura nos vemos chau y